Candidatos y candidatas en Quintana Roo se han frenado ante la serie de acusaciones ante la autoridad electoral por el tema de la violencia política en razón de género. Ahora se van con más cuidado a la hora de denostar o realizar críticas contra los adversarios políticos. El consejero electoral Adriana Milcar Sauri del Instituto Electoral de Quintana Roo reconoció ello y dijo es parte de la cuestión electoral que se vive no solamente ahora en campañas sino después de las mismas. Es un tema muy importante que cada día los candidatos y las candidatas han tomado en cuenta. Recordemos que en el proceso pasado hubo acciones muy fuertes para algunos candidatos y para algunas candidatas, personas que hoy día no podrían ser candidatos por esa resolución que fue tomada en su momento. Y creo que los candidatos, las candidatas han entendido este tema y le han dado la importancia que tiene. Obviamente en el transcurso de sus participaciones a través no solamente del debate sino también en sus participaciones en sus eventos de prensa o en algún evento que tenga público, a lo mejor algún señalamiento cayosa se podría confundir. Pero creo que sí le están dando la importancia de vida. A raíz de la violencia política en razón de género ha habido incluso sanciones fuertes que han dejado en la banca a algunos actores políticos en todo Quintana Roo que han sido sancionados no permitiéndoles participar en procesos electorales. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.